Música 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 Tú y yo estamos juntos Si quieres que la necesite a tu beso Así que soy yo beso Para que no suceda a esta gente Pero no lo olvido La pasión dentro tuyo se la hemos sentido En el mismo sentido a tu culpa En el mismo momento si mereces Si no ha dado repetir La primera vez. Estaba en tu feliz Pero de la misma vez. Muy buena la primera vez. O sea, que es la primera vez. La segunda vez. Está en tu culpa y te comentas. No es menosISMS. No te gustó. No te gustó. Con tu razón. No te gustó. No te gustó. No te gustó. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y una te rame del pie y con la otra mente acaba La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!